Vamos vía telemática a Mauro Andino, quien nos acompaña en esta mañana. Él es analista político porque hoy todo el país, incluso también otras naciones, estarán al pendiente de lo que será la posesión de mando del presidente Daniel Novoa. ¿Cómo está, Mauro? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos ustedes. Mauro, me gustaría, antes de iniciar un poco el análisis de lo que ha sido esta transición durante todo este mes, ¿Cómo usted cataloga brevemente el gobierno de los días que tuvo Guillermo Lazo y también lo que se viene para el presidente Novoa? Creo que siempre es importante hablar con indicadores para poder sostener lo que se afirma. Los indicadores en materia económica, social, no son favorables para el gobierno saliente. Se habla de más de seis millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, sobreviviendo con dos dólares con ochenta centavos al día, y quienes están en condiciones de extrema pobreza con un dólar con cuarenta centavos al día. La tasa de desempleo y de informalidad bordea el 65% de la fuerza laboral vigente. En materia de criminalidad, terminaremos probablemente con una tasa de crímenes violentos que bordearían los cuarenta y cuatro homicidios por cada cien mil habitantes. Aproximadamente cerca de doscientas mil personas han migrado durante el último año, y muchos de ellos de manera irregular por la selva del Darién. Según la FAO, Organismo de Naciones Unidas, más de dos millones y medio de ecuatorianos comen una sola vez al día. Y en materia económica, varios expertos señalan que el déficit fiscal bordearía algo más de los nueve mil millones de dólares. Es decir, es una situación bastante compleja. Yo creería que intentando ser también algo justos con el gobierno de Guillermo Lazo, lo mejor que pudo haber hecho es el tema del plan de vacunación en el inicio de su gestión, pero por fuera de eso me parece que los indicadores están a la vista. La tarea que se le viene por delante a Daniel Novoa es bastante compleja, y lo primero que va a tratar de, o va a intentar, me imagino yo, estabilizar es la caja fiscal. Precisamente por eso ha dicho que va a enviar dos proyectos de ley económica urgentes para tratar de tapar el déficit y cumplir con las obligaciones internas y externas que tiene el país. Mauro, son cifras e indicadores realmente preocupantes y desalentadores, principalmente para el gobierno del presidente Novoa, quien seguramente ya está al tanto de cómo está recibiendo el país realmente. Por eso ha sido la transición de este mes con los ministros de los que ya se conocen, pero también con personas que aún no se los conoce, como es el ministro de Economía y obviamente el ministro de Gobierno, personas clave en este caso para su gobierno. Pero, ¿hacia dónde debería apuntar en sí las acciones del presidente Novoa conociendo las cifras que actualmente vive, que tiene el Ecuador, Mauro? Me parece que usted menciona dos áreas fundamentales. Tanto la parte económica tiene que designar al ministro o ministra de Economía y en la parte política un ministro o ministra de Gobierno que se encargue precisamente de procesar los conflictos políticos, sociales, de articular y coordinar este tipo de vínculos, de relaciones, no solo con otras funciones del Estado, principalmente con la Asamblea, sino también con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Hay que salir un poco del marco de la política institucional y entender que la política se hace también por fuera de los muros y de las paredes institucionales, que hay política cotidiana, que hay que conversar, dialogar con las organizaciones, con las federaciones de estudiantes, con las organizaciones de trabajadores, con los mismos medios de comunicación, con los grupos feministas, etc. Y en ese marco creo que hay que priorizar una agenda urgente. El tema de inseguridad es clave y ahí creo que hay que ser eficaces, tener determinación y fortaleza para combatir al crimen organizado, pero al mismo tiempo también ejecutar políticas públicas en materia social que le quiten el caldo de cultivo del cual se alimentan esas bandas del crimen organizado. ¿Y cuál es el caldo de cultivo del que se alimenta? No, principalmente la pobreza y extrema pobreza, porque de ahí reclutan a la gente aprovechándose de sus extremas necesidades para poder seguir engrosando las filas de estas bandas criminales. Hay que, por supuesto, fortalecer también las capacidades institucionales de la policía, hay que depurar la fuerza pública, la función judicial, hay que dotarle de garantías mínimas para proteger la vida de los operadores de justicia. Creo que el tema de inseguridad es el más grande desafío. Y luego, por supuesto, también el tema en materia de trabajo. Creo que hay que hacer reformas al Código del Trabajo que son necesarias sin que esto implique actuar de manera regresiva en materia de derechos, pero entendiendo también que la dinámica laboral ha cambiado en el siglo XXI y que hay ciertos aspectos que tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas demandas laborales, pero también exigiendo como contraparte a las grandes multinacionales que hoy facturan amplias cantidades de dinero a que también cumplan sus obligaciones con los trabajadores. Y, por supuesto, por fuera de la normativa, acceso a crédito público para las medianas y pequeñas pymes, que son las que generan aproximadamente el 70% de trabajo formal en este país. Creo que eso es importante, tanto la normativa como la política pública. Y ahí tienen que trabajar de manera coordinada, ejecutivo-legislativo, legislativo-ejecutivo. Ahora, Mauro, usted mencionó algo importante, que es el tema de seguridad, uno de los planteamientos que Novoa precisaba siempre con mucho hincapié durante la campaña, pero imagínese que hasta hace una semana quien va a estar a cargo de la cartera de seguridad como tal, de defensa, no había un acercamiento, en este caso, con quien ya sale en el Ministerio de Defensa, pero era tan importante, ¿no?, que se dejen los planteamientos. Ayer el presidente Novoa ya mencionaba de que estaba confirmando un estado de excepción, pero ¿qué deberíamos esperar? ¿Cambios radicales realmente en materia de seguridad en el país o no? ¿Qué piensa usted, Mauro? Yo creo que se necesita, primero, mucha determinación, voluntad política, y cuando hablo de determinación y voluntad política, debemos entender que se requiere un equipo que conozca de política criminal, es decir, expertos en materia de seguridad, en temas de inteligencia y de contrainteligencia. Si usted quiere enfrentar un problema de semejante naturaleza, usted debe intentar rodearse de los mejores, de gente, de hombres y mujeres que sean expertos en esta materia, para poder diseñar un plan integral, y evidentemente la determinación política que se requiere también pasa por asignar los recursos económicos y para ejecutarlos también con decisión. Fíjese usted lo que ha pasado con el gobierno saliente. Hasta hace un par de meses atrás, los propios medios de comunicación difundían que la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior, que tiene a su cargo la dirección, la conducción de la Policía Nacional, era una ejecución presupuestaria no solo que baja, sino paupérrima, que apenas llegaba, me parece, al 8 o 9% del presupuesto total asignado para este año. Bueno, si hay ineptitud o hay miedo por ejecutar ese presupuesto, evidentemente las cosas no van a cambiar, y vamos a tener también una fuerza pública desmoralizada, que se va a sentir marginada, no escuchada y desatendida. Entonces, creo que hay algunas cuestiones, tanto desde lo técnico como desde lo político. Creo que no pasa únicamente el tema, por ejemplo, por crear nuevos tipos penales o endurecer penas a nivel del Código Orgánico Integral Penal. Los delitos están tipificados. Ningún delincuente perpetra un delito con el COIP debajo del brazo. No es que un delincuente dice, ah, mira, ya no voy a delinquir porque este delito que voy a perpetrar le han aumentado cinco años de pena. No sucede así en la vida real. Lo que sí debemos hacer es fortalecer esas capacidades de la policía. Si tenemos policías de exprés que salen a los seis meses graduados, imagínese usted, 18, 19, 20 años, en seis meses estarán formados para enfrentar a semejantes bandas si solo hacen prácticas de tiro dos veces en el polígono y a los mismos policías les pedimos que compren las municiones, estarán preparados para enfrentar. Creo que esos son los factores importantes para perseguir el delito y para que se sientan más respaldados. Y, por supuesto, las políticas sociales. Entre mayor pobreza existe en un país, mayores niveles de violencia. Eso es algo de sentido común y es algo que amplios investigadores en materia social han demostrado. Mauro, le doy el paso a mi compañero Javier Méndez, quien también tiene algunas inquietudes para usted. Bien, muchas gracias, Yoconda. ¿Qué tal, Mauro? Un gusto tenerte aquí en Unoticias. Hablemos un poco de gobernabilidad, de institucionalidad también. ¿Cómo se desarrollará esto, este manejo de la gobernabilidad, tomando en cuenta el pacto político en la Asamblea Nacional entre el oficialismo, la Revolución Ciudadana y también el Partido Social Cristiano? ¿Podría resquebrajarse en la práctica cuando el correísmo, por ejemplo, quiera tramitar amnistías o el oficialismo también remita sus leyes económicas urgentes? Primero, creo que no hay que satanizar los acuerdos políticos en ninguna Asamblea. Ni se debían satanizar los del 2021, ni se deben satanizar los de ahora. En una Asamblea opera una regla fundamental de todo régimen democrático. ¿Cuál es esa regla? El principio de mayoría. Es un tema cuantitativo y matemático. Quien tiene los votos elige autoridades y quien tiene los votos aprueba los cuerpos normativos y la agenda legislativa que se plantea. Ahora, todo acuerdo político evidentemente debe intentar transparentarse. Creo que esa es una obligación de nuestra clase política. Yo lo he venido diciendo en varios medios de comunicación. Creo que el primer punto en términos de definir quiénes iban a conducir la Asamblea se logró destrabar. Habría sido terrible que en la primera sesión pasen reunidos 16, 18, 20 horas sin tener los votos para saber a quién mismo designar como presidente de la Asamblea Nacional y quiénes formaban parte de las distintas comisiones. En buena hora eso no sucedió porque habría sido una pésima imagen desde el día uno ante la opinión pública. Pero lo de fondo, la agenda legislativa, yo sí creo que debería hacerse pública. Deberían decir, en estos proyectos de ley vamos a trabajar, estos son los temas en los que sí vamos a coincidir, y estos otros temas vamos a disentir. Cada uno vamos a jugar con nuestro propio naipe, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué es legítimo? Porque además la construcción de las leyes no es una construcción inerte. Las normas responden a visiones ideológicas de los distintos grupos. Solo pongámonos a pensar un momento en el mismo caso que tú planteabas, el tema de las reformas tributarias. Ahí hay una perspectiva ideológica detrás, y ahí, por ejemplo, yo sí sospecho que habrá discrepancias políticas en la discusión de esos proyectos económicos. ¿Por qué? Porque hoy hay dos vías, básicamente. La primera, probablemente una reforma tributaria donde se le cargue el peso de la crisis a la clase media y a los sectores populares del país. Pongo un ejemplo, aumentando el IVA para tener mayor recaudación tributaria. Ese es un impuesto regresivo que termina por afectar a quienes menos tienen, que somos la mayoría ecuatorianos, clase media y sectores populares. Pero otra vía podría ser implementar impuestos progresivos redistributivos que señala la Constitución. Por ejemplo, aumentar el impuesto a la renta a las grandes rentas de los 270 grupos económicos más poderosos de este país, no a la clase media. Aumentar, por ejemplo, o establecer un impuesto especial a los grandes patrimonios de esos 270 grupos económicos más poderosos. La banca va a terminar con una utilidad neta, bruta este año, de más de mil millones de dólares. Entonces, ahí puede existir una disidencia desde el punto de vista ideológico, pero veamos cómo envía esos proyectos de ley. Precisamente eso, Mauro, esa disidencia. Y te mencionaba aquello por lo de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano ya anunciaron que no apoyarán proyectos que crucen sus líneas rojas, por lo que un apoyo en las comisiones no será suficiente para el gobierno de Daniel Novoa. Entonces, es por ello que preocupa esa gobernabilidad, esa institucionalidad que brilló, pero por la ausencia en el gobierno de Guillermo Lazo. Tendrá que escoger un camino, Daniel Novoa, respecto de cuál es la vía. La vía ortodoxa tradicional, IVA, aumentar el IVA, aumentar impuestos que sobre todo afecten a la clase media o a los sectores populares. Una perspectiva, digamos, mucho más redistributiva, impuestos progresivos, tal como señala la Constitución. Veamos cuál es el contenido. Ahora, veamos también de qué forma logra conseguir fuentes de financiamiento, porque según varios expertos económicos, el límite, el techo de endeudamiento con el FMI realmente está en su cupo máximo. No quisiera dejar de mencionar algo que también me consultaba sobre las amnistías. Yo creo que lo que tienen que hacer los comisionados, en este caso los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, es simplemente dar trámite en el orden cronológico a los procesos que quedaron pendientes. No se pueden saltar, no se pueden adelantar, pero lo que sí tienen que hacer en conjunto como asambleístas es priorizar los temas urgentes que demanda la agenda. ¿Sí? O sea, eso... Esto, priorizar lo que manda la agenda y dentro de esta agenda legislativa, también ya Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, menciona, ¿no? Literalmente. Dice, Guillermo Lazo, mentiroso, farsante, cobarde, te escondes en las páginas de un panfleto para decir falsedades, acudiré a la justicia, presentaré una denuncia para ver si demuestras con nombres y pruebas lo que estás diciendo. Te vas acusado de corrupto y de vínculos con la mafia. ¿La Revolución Ciudadana tendrá como agenda prioritaria retomar el juicio político a Guillermo Lazo o Mauro? No se puede, porque una vez que hoy deje el poder, esto se queda ahí enterrado. La Constitución es clara, el artículo 129 señala que el juicio político en contra del presidente y vicepresidenta de la República únicamente opera cuando están en el ejercicio del cargo. A diferencia de las autoridades que están previstas en el 131 de la Constitución, que sí permite que hasta un año después de haber dejado el cargo, por ejemplo, un ministro de Estado, puede ser censurado políticamente. Ya no destituido en esos casos porque ya no están en el cargo. Así que el día de hoy, Guillermo Lazo, deje el poder y no se podrá retomar ese juicio político. Lo que sí, evidentemente la fiscalización es una atribución constitucional de todos los bloques parlamentarios. Yo creo que tampoco hay que satanizar eso. Luego se verá en la práctica si es que hay o no solicitudes de juicio político y qué pruebas, qué evidencias pueden presentar. Si a mí me preguntan, en cambio, qué es lo que se debería priorizar, yo creo que por encima del tema de fiscalización, que si bien es muy importante, evidentemente hay que dar de un tratamiento urgente al tema legislativo. El tema, por ejemplo, de hacer reformas a la ley de seguridad social, que es algo fundamental igual. El tema laboral, que ya mencioné aquí hace un momento. El tema de un Código Orgánico de la Salud, que desde hace muchos años no hemos logrado aprobarlo en la Asamblea Nacional. Fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno. El tema de reformas al Código de la Democracia, para evitar estas distorsiones que tenemos en el sistema de partidos. Creo que por ahí deben ir los tiros a nivel prioritario en materia legislativa. Pero, digamos lo otro, no significa que no puedan hacerlo los bloques parlamentarios. Ahora, Mauro, también Daniel Novoa ya ha confirmado que va a declarar estado de excepción y que remitirá a proyectos urgentes a los tres días de su mandato. ¿Cuál es la lectura que haces al respecto? Quiere ganar tiempo porque es un régimen de 18 meses. Es un gobierno cortísimo. En 18 meses, intentar procesar una serie de demandas y de necesidades de la gente es realmente corto. Entonces, al decretar el estado de excepción, él lo que busca es enviar al mismo tiempo dos proyectos de ley económica urgentes que en un régimen ordinario, él no podría hacer. Si es que no estamos en estado de excepción, él solo podría enviar un proyecto de ley económica urgente. Tendría que esperar que ese se tramite, se apruebe o se niegue y rechace dentro de los 30 días que establece la Constitución y la ley y luego enviar el segundo proyecto. Por eso él dice, voy a decretar estado de excepción para enviar al mismo tiempo y tratar de ganar tiempo. Entonces, me parece que la estrategia obedece a eso. Ahora, habrá que ver el pronunciamiento también de la Corte Constitucional. Lo bueno para Daniel Novoa es que incluso antes de que exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el control que haga sobre este decreto de estado de excepción, eso no le impide a que él envíe los dos proyectos de ley económica urgente al mismo tiempo. Maura, por último, algo que genera incertidumbre con el nuevo gobierno de Daniel Novoa, ¿no? Falta de resoluciones, anuncios concretos por parte del nuevo presidente radica en la ausencia de perfiles para enfrentar la crisis de inseguridad y la escalada de violencia que hace ya algún tiempo vive nuestro país. El ministro de Interior, de Defensa, de Seguridad, también entidades claves como el sistema penitenciario, el ECU 911, ¿por qué se ha dado esto? ¿No hay suficiente personal para que cumpla estos roles? Yo tengo ahí varias lecturas. Empiezo por la última que tú mencionas. A mí me parece que es indiscutible que el presidente Novoa no se esperaba estar donde evidentemente hoy está. Azares del destino, de la política, en fin, creo que eso aceleraron un proceso que él, desde mi modesto criterio, lo tenía planificado para el 2025. Para el 2025. Y creo que en ese sentido está buscando los cuadros. No tenía, pues, una amplia gama de opciones como para poder ya ejercer el poder. Yo sí aspiro, y ahí retomo lo que dije en una de mis primeras respuestas, que conforme un equipo altamente técnico en materia de seguridad para poder enfrentar al crimen organizado y diseñar un verdadero plan de política criminal que no suceda como hizo Lazo, que dijo que tenía un supuesto plan, mostró un librito por ahí, pero nunca llegamos a saber qué era lo que contenía ese documento y si es que efectivamente existía. Creo también que es importante la vocería del presidente Novoa. Está claro que no es un presidente que habla mucho, no es un enorme orador, no le gusta hablar demasiado, él mismo lo ha reconocido, pero sí creo que tienen que dar línea, porque si es que él no habla, evidentemente los otros actores políticos, como decimos en la sierra, le van a dar hablando. Van a hablar por él y van a instalar una narrativa o un relato político que probablemente no es el que él quiera. Entonces, creo que en términos de vocería, él debe dar la pauta, él debe marcar la cancha para tener una línea oficial desde el poder. Algo que falló definitivamente en el gobierno de Guillermo Lazo, que no es lo mismo informar que comunicar. Mauro, muchísimas gracias por la entrevista y ya sabemos, ¿no? Mucho por hacer y poco margen de tiempo para lograrlo. Dada la invitación, una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Siempre las ordenen.